¡A bailar! Porque parece un maniquín Todo lo conoce por Panchito Porque baila y echa la gacha ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Es la boa! Mi corazón es para ti 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 ¡A bailar! ¡A bailar entre tu ritmo de la voz! ¡Pasante, pasante con la voz! ¡Este nuevo ritmo que a todos lo saben! ¡Y a todos dicen que suave, que suave! ¡Este nuevo ritmo que a todos lo saben! ¡Y a todos dicen que suave, que suave! ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Este nuevo ritmo que a todos lo saben! ¡A todos los pumas! ¡Lo saben! ¡Lo saben! Los que están bailando, los saben, los saben, los que están sentados, los saben, los saben, todos los rebeldes, los saben, los saben, todos los de Puebla, los saben, los saben, los de Filadelfia, los saben, los saben, los que están gozando, los saben, los saben, los que están chupando. Me saben, lo saben, los que me faltaron Lo saben, lo saben, mi curica de mi Lo saben, lo saben ¡Corra, güey! ¡Qué bonito, qué bonito!